En un pueblo olvidado No sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candombea Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz con su danza, dichoso es Amigo Negro José Y perdóname si te digo Negro José Que eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé muy bien Amigo Negro José Con mucho amor las miradas manda al bailar Y el tambor entre sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada lo hace saltar Amigo Negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Y en el baile tú las sueltas Lo sé muy bien Lo sé muy bien Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José La 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 Perdóname si te digo, negro, que eres diablo, pero amigo, tu futuro va conmigo, negro, negro José. No tiene ninguna pena, ni sufre al parecer, pero la pena te sobra, negro, negro José.